En revés voy, en revés voy, me dirijo en revés por mi vida atrás, desde una turba a una cuna llegar, ruedo hacia vos. Del momio es un domus 3, no visto ahorita solo si mi abuela está sorriéndome y cocinándome otra vez, el mueble de apote meto se ha convertido en una granja, mis amigos ya tampoco están puros. En revés las clavias hacia atrás, el calendario avanzará Y los árboles reduciéndose, poco a poco chicándose Y la bici que a mí me robaron La bicicleta que tan amada de la nada regresó a mí otra vez Y la niña y de pronto un bebé retóndole a ser Abrazada y gentil por su madre tan feliz Para olvidar toda su información Los pequeños y niños son las que la irán Lentamente van, lentamente van Desvanecí los de personas que había aquí Mi amor, como yo no lo puedo recordar Porque desapareció y luego se desvaneció Arrendiendo van, arrendiendo van La arena de río, de arena hacia cielo va Mi memoria, cuando el cielo se derretirá Así hay el agua que asumirá En el oeste amanece el sol No por este, lo sigo en la colina en bicicleta Me pasaste al correr Yo te vi frente a mí Hacia el océano, tan gallego ante mí Cuando florecen las ortencias Cada día, cada día de nuevo voy a rejuvenecer Suavemente subirá La lluvia, la lluvia y el cielo va El futuro igual se va El futuro igual se va Pronto, soy niña, otra vez Pequeña, como ves Cambiando de bicicleta, un triciclo, así como sí Y después, pudo turnar con mi mamá Para que ella me consuelva yendo Regresen Regresen Música Invocándome está En revés la voy, en revés la voy Pongo otra vez atrás después de lejos A avanzar con el postil A todo el amor como ando yo Sonriéndome y encladriéndome y despidíéndose de mí Animándome, animándome Ha llegado tiempo de iniciar mi marcha Aquí con el comienzo Con el agua a con el aire Me dormí, mi futuro ya mi sé Música 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 Música